No se preocupe, señora. Arreglaré su auto en un momento. Espera un segundo. Dejé mis herramientas en el taller. Siempre soy tan olvidadizo. ¡Oh, cielo! Pero no se preocupe. La remolcaré hasta ya. ¡Genial! ¡Espere! Olvidó remolcarme. ¡Hombre de acción! ¡Tarararará! ¡Tararararará! ¡Tarararará! ¡Tararará! ¡Oh, guay! ¡Tararará! ¿Puedo jugar también con tu figura de acción? ¿Hombre de acción, Morphle? ¡Oh! ¡Wee! ¡Wee! ¡Mira, Morphle! Vengan a ver esta nueva mascota mágica. ¡Guau! ¿Cuál es su poder mágico, papá? Les mostraré. Shelley Pies, guarda todo lo que hay en el mostrador dentro de tu concha. ¡Ups! ¡No, Shelley Pies! ¡Ese es Morphle! ¡Regresa todo otra vez! ¡Ups! ¿Estás bien, Morphle? ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Fue un trabajo duro! Creo que Shelly Pies es una gran mascota mágica, papá. ¿Pero a dónde se fue? ¡Hombre de acción! ¡Oh, no! Creo que Shelly Pies escondió al hombre de acción de Morphle. ¡Hombre de acción desaparecido! ¡Morphle extraña a hombre de acción! No te preocupes, Morphle. ¡Vamos a recuperarlo! ¡Transfórmate en un perro rastreador! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Han visto mi destornillador eléctrico? Estaba justo aquí. ¡Oh, no! Shelly Pies debe haberse lo llevado. Sigue el rastro de Shelly Pies, Morphle. ¡Aquí es mi destornillador eléctrico! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Eh? ¿Quién se robó mi martillo? Parece que Shelly Pies también ha estado aquí. ¡Ah! ¡Mila! ¡Morphle! Creo que perdí mi llave. ¿La han visto? Estamos trabajando en el caso, Profesor Rashid. ¡Hey! Disculpe, mecánico Joe. ¿Puede ayudarme? ¡Claro! Primero necesito un destornillador eléctrico. ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Un destornillador eléctrico! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Gracias! Ahora necesito una llave. ¿Tienes también una llave? ¡Genial! Ahora solo necesito martillo. ¿Sería posible que...? ¿Tienes uno? ¡Guau! ¡Está listo! ¡No habría podido arreglar el autobús sin tu ayuda! ¡Eres la mejor mascota mágica del mundo! ¡Ahí está, Shelly Pies! ¡Y tienes la figura del hombre de acción! ¿Y tomaste esas otras cosas de la gente sin pedirlas también? ¡Eso no está bien, Shelly Pies! ¡Nunca debes tomar las cosas de las personas sin pedírselas primero! ¡Hombre! ¡De acción! ¡Genial! ¡Devolvamos ahora todo lo demás que tomaste! ¡Ah! ¡Ahí está la llave! ¡Gracias! ¡Ahora podemos arreglar tu otra pierna, Robocoche! ¡Me pregunto dónde estará ese martillo! ¡No pudo haber sido caminando! ¡Así que ustedes tenían mi martillo! ¡Los niños de hoy en día! ¡Siempre agarrando lo que quieren! ¡Ah! ¡Regresaron! ¡Ah! ¡Las encontraron! ¡Gracias! ¿Sabes, Shelly Pies? Si fueras mi mascota mágica, de ahora en adelante podrías guardar todas mis herramientas para que nunca se me olvidaran de nuevo. ¡Sí, Shelly Pies! ¡Puedes guardar ese martillo! ¡Creo que usted y Shelly Pies serán un gran equipo mecánico Joe! ¡Sí! ¡No hay mejor mascota mágica para un mecánico olvidadizo como yo! ¡Ahora que lo pienso, siento que olvidé algo más también! Pero, ¿qué era? ¡Ay! ¡Siempre es lo mismo con estos mecánicos! ¡Te abandonan en medio de la nada y les lleva todo el tiempo del mundo a hacer las cosas más simples! ¡Piu! ¡Piu! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo están, Mila y Morphle? ¿Qué hacen el día de hoy? Estamos jugando con el juguete favorito de Morphle, el hombre de acción. ¡Piu, piu, piu! El hombre de acción es realmente valiente y siempre ayuda a las personas necesitadas. Excepto por los malvados, por supuesto, como el profesor malévolo. ¡Oh, wow! ¿Qué tal si le damos vida para que realmente pueda ayudar a la gente en la ciudad? ¡Au! ¡Hombre de acción real! Ponlo en el piso, Morphle. ¡Yo soy el hombre de acción! ¡Profesor malévolo, mi enemigo! ¡Entreguese artefacto! ¡Oh! ¿De acuerdo? Bueno, eso fue fácil. ¡Oh, no! ¡Es hora de ayudar a la gente de la ciudad! ¡Hombre de acción! Tenemos que recuperar ese rayo de vida, Morphle. ¡Rápido! ¡Transfórmate en un superhéroe también! ¡Oh! Esto exige acción. No se preocupe, señora. Yo me encargo. ¡Fuera de aquí! ¡Atrápalo, Morphle! ¡Deje a esa mujer en paz! ¡Gracias, Morphle! ¡Oh, no! ¡Me estoy mareando! ¡Y tú eres el peor! ¡Oh, no! ¡Me llevaré esto, señores! ¡Eso definitivamente exige acción! ¡Espera! ¿Qué? ¡A que llenen honestos ciudadanos! ¡Pero ellos son los ladrones! ¡Mentir nunca lleva nada, Peter Freeze! ¡Oh, no se saldrán con la suya! ¡Oh, bueno! ¡Hombre de acción! ¡Espere! ¿Por qué tienen al profesor Malévolo? ¿Son sus secuaces? ¡No, no, no! Este es el profesor Malévolo. El profesor Malévolo es un juguete, como solía hacerlo tú, hombre de acción. Este es el profesor Rashid, y no debería ser un juguete. ¡Oh, no! Gracias por explicarme, pequeña niña color arándano. ¡Má! ¡Santo has tu voz de ensayo! Pero, ¿cómo voy a luchar contra el profesor Malévolo ahora? ¡Debo volverme un juguete otra vez! ¡Nadie puede detenerme ahora! ¡Hombre de acción! ¡Oh, no! ¿Qué te detiene? ¡Ya nos atrapaste! ¡Sí, sí! ¡Estaré ahí en un minuto! ¡Míralo cómo se retuerce! ¡Ya! ¡Se ve ridículo! ¡Hola! ¡Hoy, Marple y yo les mostraremos diferentes colores. Hay varios colores básicos. Rojo, amarillo, azul, verde, anaranjado y rosado. Marple, transfórmate en un pincel. ¡Ahora pintemos animales que tengan estos colores! El rojo es el color de un cangrejo. Y de este bichito. Y amarillo es el color de un pollito. ¡Oh, un peligroso leopardo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un animal azul es una ballena! Y hay mariposas azules. ¡Amor, fue gustar las mariposas! Las tortugas son verdes. Y las ranas son verdes también. Un pez dorado es anaranjado. Y un tigre tiene pelaje anaranjado. Y el rosado es el color de un flamenco. Y del axolotl. Y del axolotl. Eres muy bueno pintando, Marple. ¡Helado! ¡Oh! 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 ¡Yupi! ¡El gigante no puede jugar! ¡El área de juegos es demasiado pequeña para el gigante! Hmm... ¿Construyámosle un área de juegos gigante? ¡Sí! ¡Hola vehículos de construcción! ¿Pueden ayudarnos a construir un patio de juegos inmenso para el gigante? ¿Qué? 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 ¡Síganos! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Oh! 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 ¡Oh!